¿A qué hora llegará? ¿Con quién se besará? Qué fácil olvido, qué frialdad tuvo en su decisión La esperanza se me va de pinza y me traiciona la respiración Suspirándote sin remedio, muero lento en nombre de los dos Que me estoy volviendo loco y me apago poco a poco Me merena los recuerdos que llevo de ya no verte más Que me estoy volviendo loco, vivo en una pesadilla Y te busco entre mis brazos, mi pecho, aquí en mi corazón Y en esta canción ¿Quién te ha dado sin igual? Me enamoras Dirás lo mismo que me envías en medio de la oscuridad Nuestra cama se vuelve un infierno Sigo oyendo tu respiración Como idiota y hablo a un espejo Esperando una contestación Que me estoy volviendo loco Y me apago poco a poco Me merena los recuerdos que llevo De ya no verte más Porque me estoy volviendo loco Porque me estoy volviendo loco Y un una pesadilla Y te busco entre mis brazos, mi pecho Aquí en mi corazón Y en esta canción ¿Por qué me estoy volviendo loco? Me apago poco a poco Me envenenan los recuerdos que llevo De ya no verte más ¿Por qué me estoy volviendo loco? Vivo en una pesadilla Te busco entre mis brazos, mi pecho Aquí en mi corazón Y en esta canción Te busco entre mis brazos, mi pecho 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 Te busco entre mis brazos, mi pecho